Venga, sigue, sigue que estoy grabando, sigue que estoy grabando, tío, ahora no os paréis Mírame, mírame, si tú te vienes tú conmigo, yo te lo aseguro, te voy a querer Mírame, mírame, si tú te vienes tú conmigo, yo te lo aseguro, te voy a querer Viva el hijo el Fari Siéntete como laje, que arremolina los bandoleros, que viven dentro de tus carnes Se marchita la tarde, yo tengo tantos linteros, que se derraman por el suelo Que si me quedo en una esquina y a mí me da por mirarte Mírame, mírame, si tú te vienes tú conmigo, yo te lo aseguro, te voy a querer Mírame, mírame, si tú te vienes tú conmigo, yo te lo aseguro, te voy a querer Mírame, 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 mírame Rapa, que dice que sí se la puedes cantar